Se está delineando, me parece, casi de manera natural, natural en el sentido de la naturaleza, dos bloques. Es decir, se cayó, se despedazó la avenida del medio. ¿Y tiene que ver con una coyuntura nacional? Sí, tiene que ver con una coyuntura nacional. Pero también tiene que ver con la historia. Es decir, en algún momento los argentinos te empiezan a pedir algo así como creo que lo decía Matías Martín. Flaco, ¿de qué lado estás? Más allá de que yo no sé de qué lado está Matías Martín. Pero, ¿de qué lado estás? Porque quedó bastante claro en los últimos años, en las últimas décadas, que hay dos maneras de vivir y que hay dos maneras de gobernar. Una más cercana a los intereses corporativos y otra más cercana a los intereses de los trabajadores y de la sociedad. Y fíjense qué interesante. Siempre quedaba más cómodo apoyarse en los intereses corporativos. Recuerden el gobierno de Menem, qué tranquilidad que tenía Menem. ¿Se acuerdan que no había conflicto en Argentina? Claro, nadie discutía con Menem, que iban a discutir si el tipo estaba totalmente de acuerdo. De hecho, asume y pone como ministro de Economía al presidente de la empresa más grande que había en ese momento en Argentina, de Bungeibor. Y era tan clara la alianza que el tipo se muere al mes y entonces agarra al nuevo presidente. Entonces él no podía tener conflictos, podía hacer lo que quisiera, incluso indultar a los comandantes. Y cuando vino un gobierno que sí intentó y sacarle un poquito al que más tiene para darle al otro, ahí sí tuvo conflictos. Entonces se intenta convivir por el medio. Y se arma esta ancha avenida del medio, de la cual yo creo, sinceramente, que Masa es el símbolo. Más allá de que después se hayan sumado otros y qué sé yo. El símbolo de lo del medio, o de lo que digo que soy del medio, es él. Y después, ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Para qué vamos a dar tantos nombres en un editorial? De que después está la línea periodística del medio. Los periodistas que dicen que son del medio. Ayer estaba mirando rating, y él realmente, al que más le creo, el que me parece más honesto, o que por lo menos lo intenta o lo propone, va décimo, estando en una excelente radio. Es decir, la gente le está diciendo que no al medio. Le está diciendo que no a los periodistas del medio, a los medios del medio, y a los políticos del medio. La gente quiere saber para quién vas a gobernar, porque nos surge tanto saber qué es lo que viene. Porque las necesidades son tan importantes. Y del otro lado, no del lado nuestro, no del lado de los trabajadores, no del lado de los que nos interesa el otro, sino del lado del poder económico, también quieren saber de qué lado estás. Entonces llegamos a estos días en los que los del medio están mirando para qué lado se van, pero que en el medio no tienen nada que hacer. En el medio no hay votos, y en el medio incluso te quedaste a la interperie, porque tampoco hay guita, porque tampoco hay empresarios que tengan ganas de jugar en ese lugar del medio. Te urgen a ponerte de algún lado. Claro, los que estamos de un lado o del otro, ahora te miramos, qué sé yo, ¿viste? Porque no confiamos mucho. Pero lo importante, más allá de dónde te acomodes, más allá de qué lado te recuestes, porque dentro de uno o dos años quizás nadie se acuerde de que estuviste en otro lado, de que estuviste en ese medio. Lo importante es que la sociedad va madurando, creo yo, sí, madurando, porque si miramos los países con una extensa historia democrática, todos tienen bien claro que hay dos partidos que representan a distintas cosas, demócratas y republicanos, conservadores y socialistas, en todos los países, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en las democracias más antiguas y más representativas, hay dos partidos, que a veces se ponen un poco más en los extremos y a veces se parecen demasiado, pero sigue habiendo esos dos lugares. Me parece que estamos marchando hacia eso y me parece que cuando demos la batalla en octubre va a quedar bien claro de qué lado está cada uno. Y hay representaciones simbólicas también, porque por ahí vos no tenés un mango, por ahí vos no sos parte del poder económico, pero te gustó esa idea de la meritocracia, esa idea de que si vos trabajás mucho y te esforzás y sos piola y sos inteligente, te va a ir bien, y el otro es un vago, es un planero. Eso está de un lado y del otro lado está, y la verdad es que a mí me gusta más vivir en comunidad, me gusta más saber que el otro también está bien, me gusta más que en vez de que cada uno tenga una soga para escalar, armar una especie de entramado. ¿Viste cuando las sogas empiezan a entrecruzar y entrecruzar? Y si entrecruzan tanto, que es imposible caerte. Ese es un entramado de comunidad. Y me parece que ahí podemos empezar a discutir qué proyecto de país queremos. E incluso podemos empezar a cambiar de gobierno cada cuatro o cada ocho años, sabiendo hacia dónde vamos. Y que no nos pase más que cuando votamos no sabemos qué votamos. Sabiendo, de un lado está la representación del poder económico, de las fuerzas más duras del capitalismo, de los que se relacionan más con los Estados Unidos, e incluso de los que creen en la meritocracia. Y del otro lado están los que están más cercanos a los trabajadores, a las organizaciones sociales que también son trabajadores, que quizás están sin empleo, con un empleo precario, de los que necesitan más vivir en comunidad, en manada, de los que se sienten más cómodos en un acuerdo regional con nuestros amigos de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Bolivia, de Uruguay. Ojalá esto que vimos en estas últimas dos semanas, este precipicio en el que cayó todo el medio, y que entonces sí va delineando dos fuerzas con características absolutamente antagónicas, nos sirvan para ir hacia una democracia más madura, en el sentido de que va a ser más difícil engañarnos, que va a ser más fácil percibir que si voto a este es una cosa, y si voto al otro es otra cosa. Porque lo que más quiero es, y me parece que es lo más conveniente, es que en algún momento por lo menos sepamos a quién votamos, y que no nos engañen más. Porque si hay algo que representa a los últimos cuatro años, es la mentira, es el engaño, es que no sé a quién voté, y aún hoy, que sé que me engañaron, me cuesta reconocerlo. Porque fue tanta la farsa, porque fue tanto el engaño, porque me siento tan humillado de que me engañaron, que me cuesta volver al lugar que siempre me correspondió. Por ahí, si disminuimos la capacidad de engaño, entonces podremos ordenarnos de mejor manera, y entonces las mayorías populares van a tener muchas más posibilidades de ganar. Porque si sabés de qué lado está cada uno, entonces va a ser más fácil votar. Gracias. Gracias.